¿Cómo se compatibiliza eso de ser alcalde y corredor? Eso es muy fácil, mi tiempo libre lo dedico, entre otras cosas, además de mi afición al campo, pues a correr, correr, salud, me encanta. Hago todos los años el circuito de diputación y estas citas son imprescindibles. Es una de mis pasiones. Bueno, vosotros que corréis en grupo, que corréis casi como una familia, la familia de los Trotanoches, ¿se hacen más llevaderos los veintitantos kilómetros? Sí, por supuesto, siempre con el apoyo de los compañeros y de la gente que conoces, que durante el recorrido siempre te anima, te da un plus de energía, desde luego que sí. Hombre, como grupo ten en cuenta que es la carrera de nuestra ciudad. Entonces, para nosotros es una carrera siempre especial, en el que tenemos mayor número de participantes y todo el mundo tiene una ilusión, una motivación distinta a la que pueda haber en otras carreras. Muy bien, ¿cómo va el circuito en general? El circuito en general a mí me gusta. A mí me parece que es una pasada, así hablando un poquito, de que esta organización está aquí en Granada para crear afición, donde podamos accionar deporte a este deporte, podamos disfrutar de estas carreras. O sea, me parece extraordinario. En cuanto al circuito, bueno, pues cada uno tiene su forma. Es multidisciplinar, o sea, estamos en todas las categorías, donde cada uno busca su hueco y viene mucha gente, cada vez más, o sea, que me parece extraordinario que estas cosas se organizen en la debutación. El ambiente aquí en la ciudad, ¿qué tal? El festivo ya lo estás viendo, un ambiente muy bueno, muy familiar, y muy buena gente, todo, muy bien, muy bien todo. Te hemos visto hacer buenos tiempos este año en el circuito de diputación, por ejemplo, en Cuatortaja, te hemos visto hacer buenos tiempos. Te estás entrenando duro, ¿no? Para llevar dos o tres años corriendo solo, pues bueno, ahí estoy en el montón de mitad de la tabla. Tampoco corro para los tiempos, a todos nos gusta mejorar los tiempos, pero, en fin, no me puedo quejar. Bueno, Ramón, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Ha dado fotografías la carrera de hoy? Porque te he visto corriendo y con cámara, ¿eh? Sí, sí, hemos aprovechado también para poder participar en el primer concurso fotográfico que había de la media del melocotó, y hemos hecho algunas fotos, supuestamente, para presentar concursos de cartel, a ver si hubiera suerte. Pero lo que más nos ha interesado ha sido echar el ratico de carrera, de correr, que es, en definitiva, lo que más nos gusta. La gente está hablando de una carrera dura, hoy el calor, además, se ha sumado al trazado. Esta carrera, por lo general, la gente parece que es que tiene mala memoria y se le olvida que es una carrera dura. Que es una carrera que hay que bajar desde Guadí hasta el nivel del río, a la altura de Bejarín, y luego volver a subir otra vez, y son más de ocho kilómetros de subida, lo que cuesta hasta llegar de nuevo a Guadí. Y si a eso le suma el calor, pues la verdad es que suele hacer mella en el personal. La carrera, en realidad, empieza a partir de Benalúa. Bueno, la carrera hoy ha sido rapidísima, un minuto cero ocho ha hecho el ganador, cero ocho algo. Ha sido, quizás, uno de los mejores tiempos, ¿no?, de la historia. Tú que conoces bien la carrera. Probablemente haya sido el mejor tiempo de la carrera, porque una hora ocho, incluso se estaba... Nosotros barajábamos como mucho una hora diez, y sin embargo, si han hecho una hora cero ocho, pues la verdad es que está muy bien. Ha sido una carrera rápida, y de hecho, nosotros, los que veníamos los últimos, pues se ha notado bastante. Yo, por ejemplo, que llevo tres semanas de entreno, no estaba en mis cálculos ponerme a hacer una carrera, porque la idea forma parte de preparar la Maratón de Lisboa, que es lo que tenemos previsto hacer los trotanoches de carrera larga la próxima, y, claro, no podíamos plantearnos hacer una carrera, digamos, tirando. Bueno, aquí en la zona de habituallamiento estamos con Francisco Garzón, presidente de los trotanoches, y además este año promotor de una iniciativa a través de Ado Guadix, como ha sido el primer concurso de fotografía de la media maratón del Melocotón. Empezamos a hablar de la carrera. ¿Cómo ha ido la carrera, Paco? La carrera de muerte, como siempre. Ten en cuenta que llevo ya, así como cinco o seis años, intentando disfrutar de las carreras, y me dedico a hacer fotografías durante todo el recorrido. Todos los reportajes fotográficos que veis en la web, en todos los foros, en Facebook, etc., son fotos que realizamos durante la carrera, y a eso me dedico, a disfrutar de ellas. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese premio de fotografía de Ado Comarca de Guadix. Bueno, ¿cómo ha sido, cómo esperáis la participación, cómo os ha interesado de momento, pues tanto fotógrafos como corredores por ese premio? Pues la verdad que lo he visto con bastante interés. Ha habido un montón de gente durante el recorrido echando fotografías, y creo que la participación va a ser bastante buena. Yo pienso que a partir de hoy empezaremos a recibir en el correo de Ado Comarca de Guadix, y empezaremos a recibir todas esas fotografías para incorporarlas a un álbum el día 21 de este mes. Las vamos a mantener durante un mes en el Facebook de Ado Comarca de Guadix, para que la gente pueda entrar y votar. La que sea la ganadora, se llevará el premio del Paz de Ocio para dos personas, y además será, digamos, la imagen del cartel del año próximo. Bueno, hemos visto aficionados también a la fotografía dentro de la carrera, como Ramón Pícaro, tú mismo. ¿La perspectiva cambia mucho cuando haces la fotografía desde dentro o cuando la haces desde fuera? Bastante. Te podrás dar cuenta, bueno, o si has visto alguno de los reportajes que yo hago, digamos, dentro, in situ, dentro de la carrera, te podrás dar cuenta que cambia bastante. No es lo mismo estar en el exterior que vivirlo de dentro, y además salen unas tomas fantásticas. De hecho, hoy hemos realizado unas fotos llegando a la catedral desde el suelo, que ya las veréis a partir de mañana, y la verdad que cambia bastante lo que es la perspectiva de estar dentro a estar fuera. Y a la carrera del melocotón, ¿cómo la ves? ¿Cómo has visto la participación, el ambiente y el futuro de esta carrera? Pues la participación muy buena, muy buena. Creo que, no sé si tú lo sabrás, pero creo que tenemos alrededor de los 700, 800 participantes, ¿no? ¿Cuántos? 530. 530. Bueno, pues 450 el año pasado, 530 este año, no está mal. La organización, pese a que por parte de la asociación, hace unos días le mandamos un correo al concejal indicando que preferíamos que sobrara 500 botellas de agua o 500 vasos de agua antes de que faltara un vaso de agua y en el primer vitro deamiento, los últimos no han tenido agua. Preferíamos que, le comenté que preferíamos que sobraran 500 camisetas antes que el último, que es el que más se merece la camiseta, se quedara sin camisetas. Y de hecho, los últimos se han quedado sin camisetas. Pasa este año, pero pasa todo el año, no solamente en esta carrera, sino en todas las carreras del premio de diputación. A nivel organizativo, la verdad que dejan mucho que desear, no esta, sino todas las carreras del premio de diputación. No se excluye ninguna. 26 ediciones del premio de diputación, el premio de diputación más antiguo de España, el de Granada, y yo creo que el premio de diputación más desastre que hay en España. Y de hecho, cuando vas por ahí fuera, te das cuenta. En Santa Pola, 25.000 participantes y llegas a la meta y tienes tu camiseta allí. Nada más llegar a la meta. Aquí tienes que esperar una larga cola. En fin, es cuestión de organización. Pero pasará este año y seguirá pasando en el 26, en el 56 y en el 106. Además de eso, hablamos también del club Los Trotanoches, que habéis tenido una participación importante dentro de esta carrera, como todos los años. Se puede decir que la carrera de los clubes locales y, por supuesto, también de Los Trotanoches, ¿cómo la habéis preparado esta carrera? ¿Cómo la habéis vivido como club, como organización? Porque, además, no solamente la gente que ha corrido, sino también la gente que ha llevado la camiseta de Los Trotanoches, que estaba en la acera, estaba aplaudiendo. Sí, sí. Sinceramente, hemos sido casi 40 atletas los que hemos participado de Los Trotanoches. Y, como habéis dado cuenta, le hemos dado ese colorido que toda carrera requiere por nuestra camiseta. No sé si os habéis dado cuenta, pero parecía una serpiente llena de trotanoches, porque por cada trotanoche parecía que estábamos un montón. No, éramos aproximadamente unos 40. Y la preparación, pues cada uno a su manera, desde la gente de élite, como puede ser nuestro amigo Ángel, pues a la gente, digamos, más popular, como el resto de corredores, ¿no? O Albertillo, que también se ha aportado de categoría, en fin, Super Alberto, ha hecho una hora 20 y algo. Pero, bueno, en definitiva, nosotros venimos a disfrutar, a hacer amistad. Y, de hecho, ahora mismo nos vamos a hermanarnos y a hablar de todo lo que ha pasado en una comida que vamos a celebrar dentro de un rato, en el restaurante Taraján. Pues, muchísimas gracias. Enhorabuena por el club, por la iniciativa del Certamen de Fotografía, también por tu participación en la carrera. Y el año que viene, corre, ¿eh? El año que viene, deja el micrófono y te pones a correr, ¿vale? Ya veremos de aquí al año que viene lo que pasa. Gracias. Gracias.